¿Por qué no se sientan tan mal? ¿sale? ¡Sale pues! ¿Dice? ¡Sale! ¿Me entendieron? Sí. ¡Sí! Florida. ¡Sí toca! ¡Yutatío! ¡Sí toca! ¡Sí toca! Catazao y chileno, y chilena tatalelo Ándale un solo compadre Para los que me entendieron que vive por ahí primazo Paranocos por ahí Un saludazo para toda la gente bonita oiga Sale compadre, vamos a ver ese bonito tema Que viene enseguida compadre para toda la rancherada Esto dice llamarse El campesino y el sol Chale dice Brasil y que si en Colombia Ay mi padre Mi padre trabajó toda la vida Y desgraciadamente Murió como nació Siendo, siendo muy pobre Soy redondo y colorado Como una rueda de pobre De diario me estás mirando De diario me miras sobre Me has de ver con el arado O sembrando aquellas tierras Una vez por la llanura Y otra vez por la llanura Soy que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven lo rico Y haces lo mismo que tú Y hacer lo mismo que tú Y hacer lo mismo que tú Solo hay que eres tan parejo Para repartir tu luz Había de enseñarle al rico a hacer lo mismo que tú Porque habiendo tantas tierras, sobre tanto el confesino Hay ricos que tienen mucha y no les costó ni un cinco Y para todo molejales la tienen sin producir ¿Qué les va a importar el pobre si vive o se ha de morir? Desde que estaba chiquillo he visto gente en el campo Sembrando a mitad o al tercio, entre ellos y Padre Santo Y cuando por suerte se logra tener muy buena cosecha El precio está por los suelos, es parte de la estrategia ¿Y qué hacen los presidentes para ir a los obreros? No vas a acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo y lo digo en mi canción El sol y nadie más tienes que aprender, patrón Soy que eres tan cariño para repartir tu luz Soy que eres tan cariño para repartir tu luz Soy que eres tan cariño para repartir tu luz Soy que eres tan cariño para repartir tu luz Soy que eres tan cariño para repartir tu luz